Tomasa Cedillo Te tengo ya un apartamiento Con agua caliente, dos rentas, fiador Con trato forzoso de un año Cocina, recámara y baño Un poco de sala y su buen comedor Esta vez te chula la casa Por eso, querida Tomasa Quiero que te cases con un servidor Te traes tu metate y tu ropa Gazuelas para que hagas la sopa Y alguna cobija para el chiforro Hay radio pegado a la puerta Si tú hablas por él te contesta Si dices que quieren te dicen yo soy Así ni te asomas para afuera Que un día se te va la mollera Te caes pa' la calle Y adiós mi calor